¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. Un abrazo virtual para ustedes del Pastor Quillono. Saben, a veces como padres podemos preguntarnos, ¿cómo cultivar la fe en nuestros hijos? Y los hijos, ¿cómo aprenden la fe de sus padres? Entonces, ¿saben que en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 5 al 7, nos da la clave? Allí nos dice que debemos amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Y entonces tendremos la capacidad como padres de poder compartir ese amor con nuestros hijos. Y ellos lo aprenderán. Aprenderán del Dios Todopoderoso, del Dios de amor. Y podemos enseñarles las grandes promesas de Dios en el hogar, en todo momento, como lo menciona Deuteronomio. Todo momento y todo lugar. Allí pueden aprender cómo estudiar la Biblia. Allí pueden aprender cómo orar. Allí pueden aprender cómo involucrarse en las actividades de la comunidad de fe, la iglesia. Es a través de esa íntima comunión con tus seres amados que podemos transmitir nuestra fe. Esta noche hemos invitado a una jovencita estudiante de ingeniería que nos va a compartir cómo la fe de sus padres llega a ser su fe. La fe viva en el Dios vivo, el creador del universo, el Dios omnipotente. Tu Dios, mi Dios. Quédate hasta el final para que veas las grandes cosas que Dios puede hacer por ti y mucho más. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Es a través de esta íntima comunión con Dios, con todo nuestro amor, nuestra mente, fuerza y corazón, podemos transmitir la fe a nuestros hijos y comprenderán al Dios de lo imposible. Amarán al Dios creador y redentor. El Dios que invocamos como padres, pero ellos tendrán que conocerlo y aceptarlo por sí mismo. Es tan importante poder vivir esa fe para poderla transmitir. Y precisamente, Dana Gutiérrez ha venido aquí al estudio para poder compartir su fe y sus testimonios del Dios de lo imposible. Gracias, Dana, por estar con nosotros en el programa y poder venir aquí para compartir las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Gracias por invitarnos, por invitarme, Pastor. Estoy muy contenta, la verdad, muy agradecida de estar aquí por tener la oportunidad de compartir por lo menos un poquito de lo que he vivido, de mi experiencia personal con Dios. Gracias, Dana. Cuéntanos algo de ti para que podamos familiarizarnos contigo. Bueno, como ya menciono, mi nombre es Dana Gutiérrez, soy estudiante de ingeniería, voy en mi tercer año, siempre he vivido aquí, soy de aquí de Montemorelos, mis papás trabajan aquí en la uni, mi papá es maestro ahí en la facultad de ingeniería. Entonces, siempre he estado muy familiarizada con aquí la iglesia, la universidad, desde que estoy bien pequeña. Gracias a Dios. Y allí en tu casa, allí en la iglesia, tú aprendiste a orar, ¿cierto? Así es, así es. Fue gracias a mi mamá. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy vocal con su fe, siempre lo ha dicho, es muy abierta con respecto a eso. Bueno, desde pequeña tengo muchos recuerdos con mi mamá orando, pero ella fue la que me enseñó que la oración no era necesariamente algo que tenía que sentarme, cerrar los ojos y orar, sino cosas sencillas, ¿no? Como por ejemplo, cuando íbamos a comprar, que traíamos prisa y mi mamá necesitaba estacionarse, pero no encontramos estacionamiento por ningún lado, entonces mi mamá hacía una oración en voz alta, así rapidita. Este, señor, ayúdame a encontrar estacionamiento, tenemos mucha prisa. Y veíamos clarito a mi hermana y yo como se desocupaba de un estacionamiento rapidísimo y ella se podía estacionar y podíamos seguir con el día, ¿no? Es como un diálogo constante, ¿no? Exacto, exacto. Ella fue la que nos enseñó que era, la oración no era necesariamente algo como un protocolo, sino algo que ella llevaba en su vida día a día, incluso lo hacía en voz alta, pues no le daba pena hacer las oraciones en voz alta. Entonces, con ella siempre lo aprendí, que la oración era algo así, era algo constante, era algo bonito. Sí, es como un modelo que nuestros padres nos dejan de cómo tienen su relación con el Dios vivo. Y cuando tú tienes experiencias y logras captar que ese mismo Dios vivo de tus padres es también tu Dios, como hizo Jacob, cuando iba saliendo de su tierra, huyendo de su hermano, él tuvo un encuentro con Dios y le dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Es como decirle, Dios de mi abuelo, Dios de mi padre. Y le pidió señales, le hizo un compromiso con Dios en oración y lo ratificó, fíjate, puso una señal. Y entonces dijo, si tú cumples esto, y él prometió devolver el diezmo, hizo un pacto con Dios, dice, tú serás mi Dios. Entonces, ya el Dios de sus padres, el Dios de su padre, de su abuelo, ya sería su Dios. Esa es una, digámoslo así, es una transferencia de la fe, pero que tenemos como jóvenes que tener esa experiencia en oración, viéndolo de nuestros padres, de nuestros amigos, ¿verdad? O sea, qué maravilloso. Y ahora, ¿qué ha llegado a ser la oración entonces para ti? Sí, sí, pues gracias a eso, la oración se convirtió para mí como una guía, ¿no? Para tomar decisiones principalmente. Pero algo que a mí me gusta mucho, algo que me gusta mucho decir es que la oración para mí es como un consuelo. Es una manera en la que puedo recordarme que Dios está conmigo, está tan cerca que puedo simplemente hablar y sé que él me está escuchando, ¿no? Entonces, sí, principalmente es eso, una guía para poder tomar decisiones y un consuelo en el que puedo encontrar esa seguridad, esa paz que necesitamos. Sí, porque él nos da seguridad dado que él es Dios, ¿no? Es un amigo, es un padre, pero es Dios, sobre todo. Y entonces te da seguridad porque él no se equivoca. Así es. Y no sabe mentir, él siempre te dirá la verdad y lo que promete, lo cumple. Así que podemos tener la plena seguridad. Muchas veces ponemos nuestra confianza en cosas que realmente son muy transitorias. Y después, naturalmente, viene un profundo dolor emocional, espiritual. Y es natural porque hemos colocado la fe en algo que es realmente nada estable. Por eso es tan importante invocar al Dios vivo a través de la oración. Y cuéntanos algo, Dana, de tu experiencia con Dios en oración. Sí, haciendo, ligando lo mismo a lo que estaba platicando, ¿no? La transición que hizo Jacob del Dios de sus padres a su Dios. Es, yo nací en un hogar adentista, este, ya de dos generaciones. Es una, de verdad, es una, es un privilegio porque, pues, conoces a Dios desde que estás en la cuna. Pero a veces podemos cometer el error de quedarnos con ese Dios de nuestros papás. Como siempre crecimos con eso, no hay necesidad, ¿no?, para mí de buscar, entonces, a un Dios personal. Pero Dios siempre busca la manera, ¿no?, de presentarse de alguna u otra manera, de podernos dar la oportunidad de que lo conozcamos personalmente. Y la oportunidad yo la tuve en la academia a la que fui terminando la prepa. Después de graduar de la prepa me fui un año a Estados Unidos. Que para empezar, ¿no?, esa fue una de las primeras experiencias yo creo que tuve, este, más cerca. Fue algo sencillo. Estábamos decidiendo entre dos academias. Y me acuerdo que mis papás, ambas academias se veían bien. Ya teníamos las listas, ¿no?, de los pros y los contras de cada academia. Pero yo necesitaba tomar la decisión. Bueno, mis papás me dijeron, al final la decisión, queremos que la tomes tú. Lo principal, mi mamá siempre me lo dijo, este, más que lo académico, mi mamá quería que yo tuviera una experiencia con Dios. Que mi vida espiritual creciera en esta academia. Entonces, mis papás y yo nos juntamos para orar. Me acuerdo que nos pusimos de pie en la sala. Y dijo mi mamá, pues lo que Dios te deje saber, este, pues vas a tomar la decisión. Entonces, comenzamos a orar. A mitad de la oración yo tenía claro que yo iba a ir a Deistar. Que fue la academia a la que fui. Una academia que está en Utah. Una academia muy bonita, que está en medio de la naturaleza. Y sí. ¿En qué lugar está, Dana? ¿Perdón? ¿En qué lugar está? En Utah. Está específicamente en Moab, Utah. Este, es un lugar muy bonito que está en medio de la nada. Hay puras montañas, este, alrededor. Montañas y osos. Entonces, es una oportunidad muy padre de tener esa conexión con la naturaleza, ¿no? Que es el segundo libro de la palabra de Dios. Entonces, yo supe que gracias a esa oración yo pude tomar la decisión de ir a Deistar. Llegando allá, este, dos semanas después de llegar, ellos tienen una semana de oración con temática de supervivencia. Es como un campamento en donde tenemos los temas diarios, pero también tenemos actividades en donde nos enseñar cómo construir refugios, cómo buscar comida. Si es que nos llegáramos a perder, este, no, si nos quedamos perdidos en el bosque, saber cómo sobrevivir. Entonces, parte del programa es quedarnos tres días solos. Te dejan tres días solos, solo con lo que traes. Nada más una navaja para las ramitas, este, una lámpara, lo que traes puesto, tu sleeping y la biblia. Entonces, tú tienes tres días. Y comida. Y comida, algunos niveles, hay otros niveles que tienes que buscar tú, que comer en las plantas que hay. Es todo, es todo, sí, es todo un programa. Entonces, tú tienes esos tres días, pues primero, el primer día es construir tu refugio, ¿no? Pero de ahí en fuera no tienes nada que hacer, entre comillas. Entonces, esos tres días fueron los días que yo más cerca me he sentido de Dios en los 20 años que llevo de vida. Porque es literalmente estar en la naturaleza sin nada más que con tu biblia. O sea, es estar leyendo la biblia y orando constantemente durante tres días. Al principio parecía ser, o sea, así como que voy a ser tres días solamente leyendo y orando. Pero yo no entendía lo bonito que iba a ser, ¿no? Fueron tres días de estar en oración constante, fueron recordar cosas de mi vida. Era como estar platicando con alguien. Yo me la pasé hablando sola, entre comillas, ¿no? O sea, yo estaba hablando en voz alta y yo sentía la presencia de Dios. O sea, clarito yo sentí que había alguien que me estaba escuchando. Recuerdo que el día que regresamos ya al campamento general, cuando nos dieron la despertina, el pastor justo estaba hablando de la grandeza de Dios, de cómo a pesar de Dios ser omnipotente, Él está con nosotros, Él nos escucha. Y yo sentí que yo conocía a la persona de la que estaba hablando. Ya no era el Dios de las predicaciones, ya no era el Dios de mi mamá, ya no era el Dios de mi papá. Ya era un Dios que yo conocía, ya era un Dios con el que yo había convivido. Entonces, fue una sensación muy bonita de la que nunca me voy a olvidar y es algo que he buscado. Esa sensación es la que yo busco ahora. Cada que tengo estudios, cada que oro, cada que voy a la iglesia, es una sensación que quiero volver a sentir o que siento a veces cuando puedo volver a conectarme con Él. Porque a veces estoy muy ocupada con la escuela, con diferentes cosas. Entonces, se valora mucho esos tres días cuando recuerdo, valoro mucho de que qué bueno que los aproveché y qué bueno que me dio la oportunidad de conocer a mi Dios. Excelente. Qué bonita experiencia porque más que un campamento, creo que fue un retiro espiritual. Exacto, ese es el punto. Donde te conectaste completamente, no había distracciones. Exacto. La naturaleza, como tú dices, como libro de texto de Dios, donde Dios te habló, tú sentiste la presencia de Dios. Ya cuando te hablaron de Él, ya lo sabía, ya lo conociste por ti mismo. Qué maravillosa experiencia que todos debemos tener realmente y podemos tenerlo, como tú dices, todos los días. Y claro, en este programa, Tana, tú sabes que oramos por muchos pedidos y agradecemos a Dios. Así que invitamos a todos aquellos que nos están mirando, que nos están escuchando a través de la radio o algún medio electrónico que envíen sus pedidos de oración y también sus agradecimientos para que juntos podamos orar los unos por los otros. Anota, anota, anota las pedidos de oración y agradecimientos para que te unas y formemos un poderoso movimiento del Espíritu Santo donde oremos los unos por los otros y veamos todos la gloria de Dios, de ese Dios vivo, Dana. El Dios vivo no es el Dios del pastor, no es el Dios de tus padres. Entonces, es ahora tu Dios que tú invocas con corazón sincero por dirección, por fortaleza, por consuelo, por esperanza, por sueños, por ideales. Qué maravilloso. Yo creo que todos, como padres, hablando ahora de los padres, tenemos ese ideal, ese gusto, ese deseo de que nuestros hijos también invoquen y tengan esa comunión con el Dios vivo. ¿Sabes por qué, Dana? Porque cuando nuestros hijos tienen esa comunión y conocen por sí mismos al Dios de lo imposible, entonces nuestra vida cobra sentido, el propósito de nuestra vida con nuestros hijos se va cumpliendo. Transmitir nuestra fe a ellos para que lo vivan. Desde luego, cada uno toma sus propias decisiones, ¿verdad? A veces los padres nos esforzamos por poner buenos modelos, pero los hijos toman sus propias decisiones con mucho riesgo, pero tienen que aprender a tomar esas decisiones. Y lo mejor es que aprendan a orar, a estudiar la Biblia, a confiar en el Dios de lo imposible. Pero bueno, esto es solamente una parte. Cuéntanos algo más de tu experiencia con ese Dios que conociste de manera viva, al Dios vivo, lo conociste de manera viva en ese retiro espiritual. Sí, después de eso, mi mamá obviamente no estaba muy contenta, porque sabía cuando regresé, yo regresé contando todo eso. Estaba muy feliz no haber podido conocer a ese Dios de cerca, pero el verano pasado tuve la oportunidad de colportar en Houston. Al principio sí estaba un poquito nerviosa, asustada, porque no estaba familiarizada con nada de eso. Es salir a hablar con gente extraña, ¿no? Colportar es como vender libros, ¿verdad? Vender libros que llevan un mensaje de esperanza, de Jesucristo, de estilo de vida saludable, porque algunas personas que nos estén mirando a lo mejor no saben qué es Colportar, ¿no? Colportar es un programa que está en la universidad donde los chicos salen, tanto en México como en el extranjero, a compartir el Evangelio y al mismo tiempo con la venta de esos libros poder tener un medio de un recurso para estudiar, ¿no es cierto? Sí, así es. Ok, cuéntanos, ¿qué pasó allí el verano en Houston? Estuve siete semanas cuando estuve en Houston. El programa en el que estuvimos era el enfoque principal, no era tanto los recursos, ¿no? De lograr vender para poderme pagar la escuela, sino era vamos a predicar el Evangelio. Estamos aquí para trabajar en la comisión que Jesús nos dejó, ¿no? Entonces, pasamos por muchísimas cosas. Como mi primera vez fue un poquito difícil, no tanto lo físico, porque pues lo físico te cansas, descansas y al siguiente día seguir trabajando, pero lo emocional es un poquito más difícil, por lo menos para mí fue un poquito más difícil, porque pues hay gente, ¿no?, que a veces te trata mal o que están pasando por un mal día. Entonces, esa era la parte que era un poquito más, con la que tuve más dificultad. Entonces, recuerdo que hubo un día en el que había muchísimo calor, así mucho, mucho calor, estaba muy cansada, no nos estaba yendo tan bien, no me sentía muy bien emocionalmente y cuando tú no te sientes bien emocionalmente o que no te sientes bien, es bien difícil ir con las personas y platicar, porque algo que te enseñan es orar con cada persona con la que interactúas, ¿no? Entonces, cuando no estás bien, es bien difícil orar con la persona y decirle que todo va a estar bien cuando tú no estás bien, ¿no? Entonces, recuerdo que el colportaje también fue algo que la oración era igual, no tenía tiempo yo de arrodillarme a orar, ¿no? Era una oración constante, era todo el día estar hablando con Dios. Entonces, recuerdo que esa tarde le dije, ¿no? Le dije a Dios, le dije, Señor, me siento muy mal, este, no me está yendo bien, te voy a pedir, por favor, que de alguna manera me mandes una señal que me recuerde que lo que estoy haciendo vale la pena, que estás conmigo, me siento muy sola, me siento muy triste, entonces, mándame de alguna manera, déjame saber que estás aquí conmigo y que estoy haciendo las cosas bien. Seguimos trabajando, alrededor de como cinco minutos después, nos encontramos con una señora, una señora latina, que era cristiana, no era dentista, pero era cristiana, nos vio trabajando, se puso a platicar con nosotros, nos regaló aguas frías, que era algo que apreciábamos bastante con ese calor, entonces, nos regaló botellas de agua y ella sin saber nada, nosotros no le dijimos nada, pero nos empezó a decir, ¿no? Muchachas, lo que están haciendo es súper importante, este, están trabajando con la voluntad de Dios, están trabajando de cerca con Dios, lo que están haciendo, síganlo haciendo, aunque las cosas se pongan difíciles, ¿no? Que sepan que, pues, Dios está con ustedes. Estaba escuchando literalmente todo lo que le estaba pidiendo a Dios, me lo estaba diciendo a través de esta señora. Se sintió muy bonito, la verdad, fue algo muy padre sentir así, esa felicidad de saber que Dios me había escuchado y que me estaba contestando con una botella de agua fría y con palabras de ánimo, ¿no? De parte de una señora que no me conocía, de una señora que no tenía idea de lo que estaba haciendo bien, ella estaba, lo que ella entendía era que estábamos expresando el Evangelio, ¿no? Que era lo que ella también estaba haciendo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, nos dejó saber que estamos haciendo algo bueno y que estamos trabajando para la gloria de Dios. Entonces, fue algo muy bonito, la verdad. Sí, ahí podemos ver también, Dana, por lo que comprendo de tu anécdota, de tu experiencia, de tu testimonio, que Dios envía personas con un mensaje. Sí. Así como en la naturaleza te fuiste envuelta en la presencia de Dios, Dios también envía gente con palabras de ánimo y con expresiones de amor, de afecto, de ánimo. Así como definitivamente Dios estaba diciendo, hija, aquí estoy contigo. Sí, sí. No te dejo, no te sientas sola, no te sientas triste, yo estoy contigo, vamos adelante. Algo parecido es un mensaje de Dios a través de otras personas. Y qué maravillosa experiencia porque Dios te va mostrando que está vivo. ¿Verdad? Eso es increíble. Yo creo que todos debemos tener esa experiencia de tener una comunicación con Dios constante, de tal manera que el diario vivir, que los desafíos de la vida diaria puedan llegar a ser peldaños para estar más cerca de Dios. Qué maravilloso. Y bueno, Dana, tú tienes varias anécdotas, inclusive perteneces a un grupo de jóvenes donde se reúnen para orar. Cuéntanos algo de tus experiencias de Dios, con Dios en oración. Yo no sabía de este programa, de hecho. Llevo tres años aquí, en la uni, pero yo nunca había escuchado de este grupo. Abda se llama. Es un grupo de muchachos que se reúnen para orar. Ciertos días de la semana tenemos como un mini culto donde cantamos, oramos, leemos la Biblia. Ha sido algo muy bonito para mí porque a veces durante la semana no es como que tengamos tiempo como el sábado, a dedicarle completamente todo el día a Dios. Entonces, en la semana es un poquito más difícil con las diferentes ocupaciones que tenemos. Pero Abda ha sido como ese oasis en medio de la semana en donde se me olvidan, en ese momento no pienso en tareas, en ese momento no pienso en pendientes. Solamente es reunirme con otros muchachos de mi edad que están pasando por cosas similares a las mías en donde podemos juntarnos a orar. Es algo muy bonito porque hemos visto como varios testimonios que ellos han contado que oramos esta semana por algo en especial y la siguiente semana, en la siguiente reunión nos cuentan, ¿saben qué? La oración se contestó. Es algo muy padre porque aplicamos la oración intercesora donde entre un grupo de varias personas podemos orar por algo en especial y es muy bonito ver cuando Dios contesta, cuando Dios nos escucha y nos contesta. Ha sido algo muy bonito y yo la verdad he animado a todos mis amigos a que formen parte de este grupo porque muchos no quieren que porque es que me va a quitar mucho tiempo en la tarea pero no es tanto, son media hora que le puedes dedicar. Nos juntamos en un jardín de oración que tiene la universidad que es un lugar un poquito apartado en donde nos sentamos a eso, a convivir, a contar problemas por los que estamos pasando, nos apoyamos entre todos y pues más importante podemos tener una comunicación con Dios en grupo que es algo muy bonito. Fíjate que esta parte es tan importante de buscar amigos para interceder, para hacer canales de bendición y que otros sean canales de bendición para ti. Nos convertimos en, digamos, no en depositarios y que nos llenamos de conocimiento y demás, no, sino canales de bendición para hacer felices a otros, consolar, fortalecer, compartir con otros las penas a través de la oración, ¿no? Y eso es exactamente lo que hacemos en este canal y eso es exactamente lo que quisiéramos que se formaran muchísimos grupos de oración de jóvenes, niños, adultos, de mujeres, de hombres y que inundáramos al mundo de oraciones. Qué bonito sería, ¿no? Fíjate, Dana, este, ¿por qué no nos dices, digamos, quién puede pertenecer a este grupo? ¿Dónde exactamente se reúnen para que si hay alguien que esté interesado o interesada, pues pueda ir, ¿no? ¿A qué hora se reúnen? Normalmente nos reunimos lunes y jueves, hay clases que tenemos en la noche que no nos permiten reunirnos ambos días, entonces somos dos grupos diferentes, un grupo se reúne los lunes, otro grupo se reúne los jueves, hay gente que sí asiste ambos días y normalmente nos reunimos a las 7.50 de la noche, a las 7.50 estamos empezando, es en el jardín de la oración, está al lado de vicerrectoría, ahí lo pueden encontrar, son unas banquitas así como de manera circular, y hay algunos arbustos alrededor, es un lugar muy bonito, que se presta mucho para eso, y sí, se puede reunir cualquier persona, no necesitan ser estudiantes necesariamente, nos ha tocado ver muchachos de la prepa o traen invitados, traen amigos de otro lado que quieren que conozcan y se han reunido, no es como que tienen que ser estudiantes, nada más puede venir quien quiera o quien desee ser parte de. Amén. ¿Tienen algún portal, alguna página de internet donde puedan comunicarse? estamos en Instagram, tenemos la página principal, y así está, como abdame.um. Ok, perfecto, abdame.um. Abda.um. abdame.um. Perfecto, excelente, cualquiera puede comunicarse, a lo mejor pueden tener oraciones que otras gentes pongan allí. Así es, así es. Que estén en otros lugares, y entonces ustedes vayan abriendo brecha y vayan creciendo en extensión la influencia que Dios está colocando en ustedes. y pueden alcanzar a otros jóvenes, igual que ustedes. Sí, sí, sí. Qué maravilloso. Me da muchísimo gusto saber de estas experiencias. Dime, si tú tuvieras o tienes ahora la oportunidad de decirles a las personas que están mirando este programa algo tan importante sobre la oración, ¿qué les dirías? A los jóvenes que están escuchando, a los niños, a los adultos. Sí, sí, este, pues algo que me enseñó mi mamá, no, desde siempre, que la oración no, no necesariamente es algo obligatorio, algo sistemático, es simplemente platicar con un amigo, le estás platicando a un amigo tus problemas, un amigo que puede hacer algo por ti, que es lo más bonito, ¿no? Que no es como, no es como un diario así nada más donde escribes lo que te pasó en el día, sino le cuentas lo que te está pasando y sabes que te está escuchando y que puede hacer algo por ti, puede servir como una manera de consuelo cuando estás pasando por momentos difíciles, sabes que hay alguien que te escucha, alguien que se preocupa por ti y que está trabajando a tu favor, que tiene un plan para ti, entonces es una, esa comunicación constante, ¿no? con ese amigo que está para ti siempre. O sea, que no es una como sugestión como cuando la gente dice, no, yo soy fuerte, yo soy fuerte, soy muy inteligente, no es una sugestión, es platicar con alguien que realmente existe y ese mecanismo lo abrió Jesús con la sangre que vertió en la cruz, abrió acceso directo al trono de la gracia de Dios para que las riquezas eternas sean del cielo, sean para nosotros aquí en la tierra. Jesús se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener acceso al cielo, que maravillosa oportunidad, yo quisiera hacerte una pregunta, ¿por qué oramos tan poco? Yo siempre me he preguntado por qué oramos tan poco, teniendo todo al alcance, ¿por qué más nos preocupamos, nos angustiamos, nos sentimos deprimidos, angustiados, cuando podríamos deponer esa angustia, ese pesar, esa soledad, ponerla en las manos de Dios? ¿Por qué oramos tan poco? Yo siento que, sí, sí, este, siento que, o bueno, por lo menos en mi generación, hay muchachos de mi edad que he escuchado, que ven la oración como algo aburrido, están acostumbrados a que es arrodillarse a recitar salmos, o a recitar versículos de la Biblia, una rutina, digamos, entonces están acostumbrados a esa oración de dos, tres horas, en donde se dice mucho, pero no se dice nada, en donde no es tanto, no es ese momento para ponerte vulnerable, para desarmarte de todos los prejuicios, y inseguridades, todos esos problemas que traes, sino lo ven como algo, para una hora para estar hablando, y recitando versículos, y que no es que esté mal, no es que esté mal alabar a Dios, y reconocer a Dios, pero sí siento que se debería poner más enfoque, en lo que usted está diciendo, que es la oportunidad que tenemos, de accesar a Dios directamente, en donde podemos descargar, todos los problemas que tenemos, y realmente saber que está ahí para escucharnos, y para hacer algo por nosotros, entonces, sí, yo siento que es más por ese prejuicio, que tenemos que no es tanto, de podernos, vernos vulnerables, ante Dios, sino, tener esa fachada, de que sabemos mucho, y de que estamos bien, y, no, o sea, Dios es, Dios es, ese ser, con el que podemos estar, completamente vulnerables, en el que nos podemos mostrar realmente como somos, por lo que estamos pasando, no tenemos que ponernos máscaras, ni por qué tener fachadas, sino, es alguien con quien podemos ser nosotros, con todo y nuestros problemas, con todo y nuestras tristezas, angustias, entonces, yo creo que, que también tiene que ver con eso, definitivamente, me gusta mucho lo que has dicho, especialmente cuando dices, que, que, que debemos ser nosotros mismos, auténticos, vulnerables, frágiles, porque a Dios, conoce nuestro corazón, yo puedo creer, que lo que tú acabas de decir, es que debemos acercarnos, sinceramente, no en protocolos, no, no en ritos, más que todo, de corazón, sincero, invocando a Dios, y eso creo que todos, lo podemos hacer, si nos disponemos, a, a realmente, abrirnos, en oración, sinceramente, con Dios, como a un amigo, por eso, en esta noche, mientras ustedes envían, sus pedidos de oración, y sus agradecimientos, a los medios, que pasan en pantalla, o están pasando en pantalla, vamos a escuchar, a, a Antonino, que va a, interpretar, la melodía, Esperanza, mía, y Castillo mío, que oración, poderosa, vamos a escuchar, a Antonino, lo que tú, estás pidiendo, solo Cristo, puede ver, una salida, construido, está orando, desde antes, que lo puedas ver, lo que tú, estás pidiendo, solo Cristo, puede ver, una salida, construido, está orando, desde antes, que lo puedas ver, el que, el que, el que, el que, el que, el que, el abrigo, del altísimo, aquel, morará, bajo la sombra, del, omnipotente, esperanza, mía, y Castillo mío, es, Jehová, el que, el que, el que, el que, el que, el abrigo, al abrigo, del altísimo, ángel, morará, bajo la sombra, del, omnipotente, esperanza, mía, y Castillo mío, es, Jehová, en quien confiaré, en quien confiaré. Esperanza mío, y Castillo mío, mira que recibimos estos, estos reportes de oración, Dana Yanira Galán, nos ha dicho, quisiera que siguieran orando por mí, ya que me operaron, pero necesito un milagro de parte de Dios, yo sé que él lo hará para quedar completamente libre de esa dura enfermedad, gracias por unirse conmigo en oraciones, que Dios les bendiga, gracias Yanira, vamos a estar juntos en oración, no te vamos a dejar, recuerden que hay un grupo de preciosas damas, que nos acompañan en nuestras oraciones, las guerreras de la oración, yo también lo hago todos los días, y oro no solamente por las peticiones que ustedes tienen, sino por muchas cosas más, que logro entrever, entre líneas, digámoslo así, de las necesidades que el Espíritu de Dios nota en ustedes, así que pedimos por muchas más cosas acerca de ustedes, la persona que pide la oración también es bendecida, Yolanda Camacho Madrid dice, por favor oren por mi familia, y por la salud física y espiritual, por cada uno de nosotros, gracias, Dios los bendiga, gracias Yolanda, apreciamos tu mensaje, y vamos a estar orando, por tu salud física, por tu familia, por tu salud espiritual, Sandra Cubides, ¿Qué tal Sandra? Buenas noches, dice ella de oración y testimonio de momento de paz, pedido de oración por los enfermos, claro que sí Sandra, tenemos muy presente a los enfermos, también a aquellos que han perdido un ser querido, para que Dios les dé consuelo, un gran consuelo tenemos de su pronta venida, Fermín Osorio, por favor, que es de sus oraciones, para que mi mamá Isabel Sánchez, pueda conciliar el sueño, pues después de que Dios le permitió salir a poco más de un mes de sus operaciones, le está resultando muy difícil descansar, aún con medicamento, vamos a estar orando, Fermín, por tu mami, Isabel, y vamos a estar reunidos en oración contigo, para que Dios obre su voluntad maravillosa, siempre agradable y perfecta, Aracelis Canche, buenas noches, le ruego oración por mi hija Laura Beatriz y Cecilia, para que ellas se entreguen al Señor y sean transformadas en una nueva criatura, Aracelis, Dios oye la oración fervorosa de los padres, confía en Dios y él hará, Arianita Aventura, buenas noches, por favor, pido oren por Francisco Cervantes Naité, es mi esposo, y deseo que él pueda darse la oportunidad de conocer a Dios, para que cambie su carácter, gracias, bonita noche, gracias, Arianita, que Dios te bendiga, y estaremos orando por tu esposo, especialmente, Aurora Sofía Morales, por favor, pido oración por mí, para predicar su palabra, pido por los cursos bíblicos, y por todos los enfermos, tanto física, como espiritual, y por toda mi familia, Aurora, estaremos orando, sin duda, Marisela Márquez, buenas noches, yo les pido que oren por mis hijos, para que Dios les toque sus corazones, y también por mi salud, claro que sí, Marisela, estaremos orando, Gloria Vázquez, les saludo desde Bogotá, Colombia, agradezco a Dios por su misericordia, por su amor infinito, amén, por cuidar y preservar la salud mental, emocional y física de mi hija, si hemos estado orando, pido oración por los hogares de mis hermanos, por mis sobrinos, y por Adrián, claro que sí, Gloria, unidos a ti en oración, que tu hija pueda restaurarse completamente, de su situación emocional, como hemos estado orando, Araceli, canché, gracias por sus oraciones, porque a través de ellas, Dios escuchó, y mi nieta, Dana Paulet, está mejor, muchas gracias a mi Señor, amén, Araceli, nos alegramos, de cómo Dios, ha respondido a tu oración, todos somos una gran familia aquí, oramos los unos por los otros, que nadie se sienta solo o sola, Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, quien contra nosotros, vamos a orar, voy a pedirles que inclinen su rostro, allí donde estás, incline tu rostro, y voy a pedirle a Dana, que tenga la bondad de dirigirnos, en oración, claro que sí, oremos, querido padre que estás en el cielo, señor, muchas gracias, porque nos das la oportunidad de estar aquí, porque podemos platicar contigo, gracias por la oportunidad que nos has dado, de accesar directamente a ti, gracias porque sabemos que nos escuchas, señor, has escuchado todas las peticiones, de esta noche, te quiero pedir por favor, por salud, para aquellos que lo necesitan, tanto física, como emocional, mental, señor, ayúdanos a recordar, que tú estás con nosotros siempre, aunque las cosas se pongan difíciles, tenemos la seguridad, de que nos escuchas, de que estás trabajando, en nuestros corazones, quédate por favor, con cada familia, gracias por las oraciones contestadas, quédate con nosotros siempre, en el nombre de Jesús, amén, 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 gracias, Dana, por esa linda oración, por estar con nosotros, compartiendo tus testimonios, y bueno, nos vamos a despedir, cuéntanos, ¿hay alguna promesa, en especial, que tengas, que quisieras compartir, con todos, y podamos hacerlo nuestro, durante esta semana? Claro que sí, mi promesa favorita, un versículo, que me ha estado conmigo, desde hace ya mucho tiempo, es uno bastante conocido, Isaías 41, 10, este, que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia, es uno de mis versículos favoritos, que precisamente, nos recuerda, que Dios está con nosotros, no hay que temer, no hay que preocuparnos, hay que poner nuestras cargas, a los pies de Jesús, y Él se va a encargar, de lo demás, Amén, gracias Dana, que Dios te siga conduciendo, en todas tus necesidades, y que Dios, fortalezca tu fe, cada día, de vida, Amén, Amén, Dios conceda, las peticiones de tu corazón, mientras te deleitas en Él, que Dios te siga bendiciendo, Dana, gracias por compartir, gracias, y queridos amigos, gracias por estar con nosotros, en un momento de paz, de reflexión, de entusiasmo, por la palabra de Dios, y la oración, recuerden ustedes, que se cultiva la fe, todos los días, de la vida, la oración, es una oración, constante, la vida es, respirar, la atmósfera del cielo, a través del estudio, de la palabra, y de la oración constante, así crecemos, y así damos ejemplo, los padres, a los hijos, y los hijos, toman, la experiencia, por sí mismo, de Dios, del Dios vivo, y entonces, oramos para que nunca, dejen esa experiencia, en oración y estudio, del Dios vivo, y que no tengan miedo, de dar testimonio, como Dana, ¿verdad? Que vino acá, a dar testimonio, de las experiencias, con Dios, yo me despido de ti, con la bendición, que solo Dios, sabe darte, Dios te bendiga, y te guarde, Dios haga resplandecer, su rostro, sobre ti, y tenga de ti, misericordia, Dios alce a ti, su rostro, y ponga en ti, paz, amén.